Si te das, perdón, este prepick en el 0 ¿Puedes hacer esto? ¡Hostia! Y te voy a tener un dash para salir ¿Puedes sacar clip de esos re... ¡Vaya tela, tío! Si, me quito al infinito, chicos, como veis y tienes otra para salir there's no fucking way that is so strong no no, just stunned myself